No me pregunte como hice Abre Abre Vamos arriba ¿Quién era? Es el focio de Laura Está dentro del club Son 3 metros de largo de barro Barro, barro A arriba Vamos a aplaudir Vamos a correr che Vamos a meterlo Cuidado al lado de los mosquitos Corra muchacho, corre Vamos, este primero para adelante La carrilla al lado Si subiera estaba ahí Que lindo va El cuyo es más que el mío Mirá No dialogues en la carrilla Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba 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 Que lindo A ver A ver No hay 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 Tienes lugares sin mucha cerveza fría Vos haces lo que quieras Mirale la ¿Cómo se llama? Miralo a balaguear porque es un papelo Tengo corriendo Mirala bien, acá viene Me jodelo con la calza Mirale, viene, viene Jajaja Sale calza de la coax No, lamentable, lamentable Pero para la guerra está pitando Están desacreditándose Correa que hay conocido César, dale Hay que ser macho Jajaja Jajaja Uno de los que saca se lo puede ¿Quieres marrilla o algo? ¡Vamos Nati! El paño que viene estoreando ¿Cómo andas? ¿Estás listo? ¿Vos barriga? Barriga, barriga está buena Alis ¡Pablito! ¿Todo bien? ¿Que paraste el baño o no? Se sacó la hinchada ¿Eh? ¡Ehhh! Mirale la hinchada Si se que agradece la hinchada ¿no? No ¿Que mi amor? Ya pasó Natalia, me voy y Danielo Yo ya vi a Danielo Yo ya vi a Danielo ¿Cuánto quedará acá el puente? ¿Eh? ¿3 kilómetros? Eh... ¿14, no? Eso no, 4 y 5 No, 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 no No, 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 no Tenemos que ir a bajar para allá Si, ya es para allá ¿Eh? Vamos ya para allá ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Cuánto demora? Ah, yo lo sé No sé cuánto puede Andás a ver ¿Por qué está acá?